En mañana de noticias de El Conquistador presentamos Abejas al Aire, un segmento semanal que te conectará con el fascinante mundo de la apicultura, sus desafíos en el ámbito de la sustentabilidad, el desarrollo tecnológico e innovación de la actividad en los ríos, Chile y el mundo. Abejas al Aire es una iniciativa del Consorcio de Desarrollo Tecnológico Apícola. Muy buenos días, estamos en una nueva edición de Abejas al Aire, este programa de radio, donde una vez a la semana conversamos del multifacético mundo de la apicultura, sus desafíos en el ámbito de la sustentabilidad, el desarrollo tecnológico e innovación de esta actividad, sus servicios ecosistémicos en nuestra región, en Chile y en todo el mundo. Esta oportunidad, en esta oportunidad de Abejas al Aire, vamos a estar con Silvia Matamala, recordemos que es gerente del programa PANAL, que ejecuta el Consorcio Apícola. ¿Cómo está Silvia? El día de hoy viene con varios invitados, no solo uno, sino dos invitados en esta oportunidad. Sí, hola, buenos días. Estamos con interesantes invitados y la verdad que esperamos hoy sea muy atractivo, porque vamos a hablar de apicultura, de los cuidados de las abejas en esta temporada, y por eso hemos invitado a Jimena Retamales, ella es médico veterinario, apicultora, y encargada de producción del Consorcio Apícola, encargada de cuidar y alimentar a las abejitas. Efectivamente, entiendo también que ella dicta cursos. Sí, ella es profesora en los distintos cursos que tenemos de apicultura del Consorcio Apícola, también es la encargada de toda la parte técnica del programa PANAL, ella es la encargada de dar las capacitaciones y el trabajo en el apiario con la comunidad Yilen, así que tiene bastante experiencia y hoy día nos va a comentar un poco de qué se trata su trabajo. Sí, vamos a estar reforzando entonces también la invitación a estos cursos Apicultura Básica, Apicultura Avanzada, y también todo lo que tiene que ver en la apicultura con el tema de los cosméticos. Vamos a iniciar entonces, reiterar entonces que vamos a conversar con Jimena Retamales, médico veterinaria, apicultora, encargada de producción del Consorcio Apícola. ¿Cómo estás Jimena? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, primero, ¿has tenido la oportunidad de escuchar el programa Abejas al Aire, las primeras ediciones? Sí, cada vez que puedo, que justo me toca terreno, lo voy escuchando en el auto, pero he tenido la oportunidad, ha sido muy interesante. Qué bueno, y qué bueno tenerte también porque es parte importante de esta labor del Consorcio Apícola en la parte educativa, la parte formativa, también sin duda mirado en términos de producción. Bueno, Silvia, entonces ya podemos iniciar esta conversación con Jimena. Sí, mira, es importante destacar que nosotros como Consorcio Apícola tenemos varios cursos disponibles que están abiertos a toda la comunidad. Tenemos un curso de apicultura básico que ya empezó su primera edición de ahora de fin de año, pero vamos a tener otra segunda edición de apicultura básica para quienes no saben nada de apicultura y quieren empezar a introducirse en este mundo, que va a iniciar el 22 de enero del 2019. También tuvimos el sábado que recién pasó nuestra primera actividad del curso de cosmética natural. Hubo muchos participantes, nos llamó mucha la atención porque participaron tanto hombres como mujeres. Estuvo muy entretenido el curso y en enero pensamos hacer una segunda edición. Así que para que estén atentos a quienes nos estaban preguntando, efectivamente vamos a hacer una segunda edición en enero. Y vamos a partir con Jimena preguntándole por qué es importante capacitarse para ser apicultor. Bueno, en los últimos años ya ingresó un parásito a las abejas que se llama barroa. Ese parásito hizo cambiar la apicultura chilena drásticamente porque era algo nuevo, en donde muchos apicultores solamente mantenían abejas y le iban a quitar la miel. Entonces, en este momento ya tuvieron que empezar a preocuparse porque a partir de barroa comenzaron a manifestarse muchas otras más enfermedades. Y como el apicultor no se capacitó, los manejos fueron malos en algún momento y empezaron a manifestarse en gran manera las enfermedades. Y así comenzó la mortalidad y muchas otras cosas. Y a la vez, mucha gente se está interesando porque las abejas han vuelto como a estar en boga aquí en las noticias. Entonces, mucha gente quiere tener abejas, pero tener abejas hay que estar capacitado. Porque para eso hay que conocer su ciclo de vida, hay que conocer sobre las enfermedades, cómo es su nutrición. Entonces, muy, muy importante capacitarse. En términos de conocer qué pasa con las abejas también es importante, hemos visto nosotros en el consorcio que es importante saber qué productos se pueden aplicar y cuáles no. Y en ese sentido es importante evitar errores que puedan ser muy perjudiciales para las abejas, ¿cierto? ¿Puedes comentar algo de eso? Sí, claro. Según el último análisis del SAC, un 40% aproximadamente de mortalidad en abejas era por causa de malos manejos de parte del apicultor. Entonces, por eso es importante conocerla. O sea, si uno conoce las enfermedades, sabe cómo diagnosticarla y así va a poder saber qué tratamiento realizar. O qué manejos previos, porque todo esto se puede prevenir. Obviamente, mucho mejor prevenir que curar. Bien, estamos con abejas al aire. El día de hoy nos acompaña Silvia Matamala, gerente del programa PANAL, que ejecuta el consorcio Apícola. Y también con Jimena Retamales, que es la encargada de producción del consorcio Apícola. Seguimos conversando entonces, Silvia, con Jimena. Bueno, quería preguntarte qué tipos de abejas hay, porque nosotros pensamos que hay un solo tipo de abejas, que es la que produce miel. Pero quería preguntarte cuántos tipos de abejas nosotros podemos encontrar naturalmente. Bueno, en Chile, según un estudio de abejas de Chile, el último, habla de 451 especies de abejas en Chile. Cuando uno cree que habla de abejas, que producen miel, ese es un tipo de abeja. Pero en realidad tenemos 451 en Chile, y el 70% de esas son endémicas. Es decir, que hay abejas nativas que están, obviamente, especializadas para moverse junto con la flora nativa. En donde tienen su adaptación morfológica, su cuerpo está adaptado para poder sacar el alimento de ese tipo de flores. Pero la abeja apimelífera, que es la que nosotros nos preocupamos, conocemos y sabemos que produce miel, es la más estudiada, la más conocida y es la productiva. En la cual nosotros podemos sacarle un alimento para nosotros. En cambio, las otras son normalmente abejas solitarias. Entonces, la abeja solitaria, claro, saca alimento, pero no en gran cantidad, como la apimelífera, que es una abeja social. Entonces, ¿no todas las abejas son productoras de miel? No, en este caso en Chile, que la abeja melífera, apis melífera, es la única que produce miel acá en esta región. También hay otras que son las abejas meliponas, que son abejas sin aguijón, pero estas no se encuentran en Chile. Acá en Chile solamente apis melífera. Me surge una duda respecto a esto que estamos conversando, estos servicios ecosistémicos que tienen las abejas, el tema que tiene que ver con trasladar el polen. ¿Todas las abejas sí siguen cumpliendo, independiente de que son productoras de miel? Sí, todas las abejas en sí son polinizadoras. Obviamente están adaptadas para algunos tipos de flores. Apis melífera es tan eficiente porque su cuerpo se ha adaptado muy bien a los distintos tipos de flores. Y puede sacar miel de, por ejemplo, cuando hablamos de miel de ulmo, es porque fue a ese flor, sacó néctar de ese árbol y produjo una miel con características del árbol de ulmo. Y así va diversificándose. Apis melífera está en todo el mundo. Es como bolita. Y en Chile ingresó en el año 1844. Entonces ya se ha adaptado muy bien a este país. ¿Nos puedes comentar un poquito más respecto a la polinización? Porque una de las características de la apis melífera, además de la producción de miel, es que es una muy buena polinizadora. Es eficiente porque uno puede manejarla. ¿Podrías comentarnos un poco de eso? Porque además puede polinizar no solamente el bosque nativo, sino que también frutales. Claro. ¿Por qué se usa mucho apis melífera? Porque apis melífera, primero nosotros lo conocemos su biología. Al conocer su biología y su forma de vida, podemos saber cómo manejarla. Y a la vez tenemos la posibilidad de tenerla en colmenas, que son su casa, que la podemos trasladar. Y podemos prestar este servicio por la gran cantidad de individuos que tiene una colmena. Porque son abejas sociales. Perdón, sí, son abejas sociales. Entonces, por tener gran cantidad de abejas, podemos prestar este servicio ecosistémico. Y mientras más abejas, mejor polinización. Mientras mejor polinización, va a ser más efectivo y el fruto también va a ser de mejor calibre y mucho mejor. Con respecto a los cuidados que tú mencionabas al inicio, ¿cierto? Las abejas ahora hay que cuidarlas más, hay que estar más pendientes de lo que pasa dentro de nuestras colmenas. Hay que saber observar y saber identificar cuando las abejas están bien o cuando necesitan algún tipo de tratamiento o de alimento extra. En ese sentido, esta época de verano, ¿qué cuidados deberíamos tener con nuestras abejas? Bueno, ahora se viene, estamos terminando primavera, se aproxima el verano. Entonces, las abejas en sí están pasando ya por la fiebre de la enjambra, que es más que nada donde ellas tienen ya toda su capacidad reproductiva y deciden por naturaleza enjambrarse. También está la posibilidad de que se enjambre porque alguien no le ha dado el espacio suficiente o el manejo suficiente para que ellas puedan reproducirse de manera natural. Entonces, es ideal siempre, obviamente, estar capacitado, pero ya viene la época en donde uno empieza a darle el espacio y colocarle un alza, que es un cajón superior, para solamente recolectar miel. Entonces, los manejos más que nada es preocuparse de que tengan el espacio ideal, las abejas estén bien sanas, obviamente, y haya disponibilidad de alimento, haya agua también, que estén en un buen territorio. El apiario también tiene que tener características para que sea efectivo. O sea, si yo estoy en una casa, por ejemplo, sucia o entre medio del bosque con mucha humedad, yo no voy a estar tan contenta como si estuviera con la temperatura ideal, con mi casa limpia y además con flores a mi alrededor para poder colectar miel. Entonces, las condiciones ahora de verano tienen que ser las óptimas para poder también recolectar una gran cantidad de miel y poder cosecharla. Una pregunta específica respecto a los cuidados del verano. Un factor importante en estos últimos años en la región ha sido la falta de agua en algunos sectores. Con respecto a lo mismo, ¿las abejas necesitan agua durante el verano? Sí, totalmente. Ellas necesitan por lo menos un cuarto de litro al día por colmena. O sea, el agua tiene que estar disponible y esa agua ojalá que no sea agua estancada. Tiene que ser agua que fluya, puede ser un río o nosotros darle bebederos, que puede ser un balde con piedras simulando que fuera a la orilla del río y obviamente cambiándole el agua constantemente o que sea agua que fluya. Estamos lamentablemente en el tiempo para seguir conversando con Jimena Retamales. Sabemos que a mí me interesa otro tema que tiene que ver con otras amenazas que tiene las abejas, que son estas abejas brasileñas, africanas, que nos comentábamos en programas anteriores. Yo creo que va a ser súper importante poder ahondar en los próximos programas, también en estas otras amenazas que tienen nuestras abejas. Silvia, no sé, para cerrar ya entonces con Jimena, agradecerle, ¿no es cierto?, su participación en Abejas al Aire el día de hoy. Sí, agradecemos a Jimena por su tiempo, por toda la información que nos entregó hoy día. Pensamos que es muy importante ir entregando este tipo de datos a los que nos están escuchando. Y más adelante también vamos a tener más entrevistas con Jimena hablando cómo nos tenemos que preparar para la cosecha, posteriormente cómo deberían ser nuestros cuidados post cosecha también, el tema del invierno que es muy importante, muy crítico acá en la región. Así que vamos a tenerla invitada seguramente más adelante también para hablar de estos temas. Y queremos dar ahora el ganador de nuestro concurso de esta semana. El ganador es José Armando Muñoz. Así que José te invitamos a pasar por nuestra tienda, el B-Market, para ir a retirar tu premio. Y para quienes comenten este programa durante la semana, la próxima semana daremos al ganador que se llevará un interesante y exquisito premio de nuestra tienda. Sí, tener en cuenta que este comentario lo hizo en la página del Conquistador, de la Radio Conquistador, José Armando Muñoz de Valdín Encanta, según podemos ver en su biografía acá en Facebook. Él opinó justamente y le encantó el programa. Él opinó de que había aprendido más sobre las abejas porque trabaja también en turismo. Entonces tiene más información, según explicó, para comentarle a sus turistas que lo visitan. Así que sin duda que es un gran también, va a ser un gran promotor también de nuestro programa Dejas al Aire y tiene un premio. Entonces tiene que pasar. Tiene que pasar al consorcio Apícola, a la tienda B-Market, que está ubicada en los Robles 7-1, frente al Servicentro. Así que ahí lo vamos a estar esperando para que retire su premio. Bien, entonces felicitaciones. Un aplauso a José Armando Muñoz como ganador entonces de este concurso. Bueno, ¿qué más tenemos antes de ir a esta pequeña pausita cortita? Porque después vamos con un tema súper importante que tiene que ver con el tema de las exportaciones. ¿No queda nada más, Silvia? No, nada más. Bien, entonces vamos a una pequeña pausa porque regresamos de inmediato. Tenemos un importante invitado que es el director de ProChile, ya que el lunes pasado estuvo presente, esta semana, este lunes de esta semana, principio de semana, estuvo presente junto a autoridades regionales, al intendente regional de hecho, para hacer el lanzamiento de un interesante tema, promover las exportaciones desde los ríos al resto del mundo. El Consorcio de Desarrollo Tecnológico Apícola está presentando Abejas al Aire, conociendo todo sobre la apicultura en nuestra región, en Chile y en el resto del mundo. Silvia, bueno, estuvimos este lunes en donde ustedes actuaron como dueños de casa, en una actividad muy importante que tiene que ver con el ámbito de las exportaciones. Fue una presentación que hizo ProChile de una nueva plataforma para poder comunicar a los exportadores o futuros exportadores también de nuestra región con el mundo, con el poder comprador en todo el planeta. Y para eso tenemos un invitado. Sí, hola, buenos días a todos. Saludamos a Genre Surmendi, director de ProChile de la región de los ríos. Hola, Genre, ¿cómo estás? Hola, hola. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan en la radio, ¿cierto?, en estos momentos. Se realizó una importante actividad en el Consorcio Apícola, como lo mencionó Alex. ¿Y nos puedes contar de qué se trató esta actividad? Sí, mira, nosotros como Dirección Regional de ProChile, nuestro objetivo, ¿cierto?, es potenciar las exportaciones. Para eso, ¿cierto?, nos encargó el presidente Sebastián Piñera a realizar esto. Y nos dimos cuenta, ya en estos casi ocho meses de gobierno, que hay una debilidad importante en lo que es la salida de productos chilenos al exterior. O sea, cómo, en este caso, un producto se puede vender en el exterior. Entonces, nos encontramos con que hoy día el comercio está cambiando. El comercio cambia, no solamente se realiza a través de la venta por un container en el barco, o a través, ¿cierto?, de, en este caso, el avión o el tren, sino que también se está realizando mucho comercio electrónico, ¿ya?, o el comercio digital. Utilizar las herramientas, ¿cierto?, que hoy día permite todo este tema del Internet, de la venta, o el e-commerce. Entonces, como gobierno, nos planteamos el desafío de crear una plataforma digital que permita el encuentro de los productos chilenos con la demanda internacional. Y se creó esta plataforma que se llama chileb2b.cl, una plataforma digital, o en idioma anglosajón, chileb2b, ¿ya?, que no es otra cosa que un Alibaba chileno. Yo sé que todo el mundo en la casa que está escuchando en estos momentos, si yo les digo Aliexpress, Alibaba, entiende, o Amazon, entiende de lo que estoy hablando. Es un lugar, es un portal digital en el cual los productores chilenos, en este caso, por ejemplo, el consorcio Apícola, puede colocar sus productos con una foto, saber en cuánto lo va a vender, cuáles son las cantidades que puede vender, y eso lo recoge, en este caso, un productor internacional, un importador internacional, por ejemplo, en China, en Alemania, en Estados Unidos, y puede comprarlo. Eso es. ¿Y desde cuándo estará operativa esta plataforma? Mira, la plataforma ya está operativa. Si ustedes en sus casas ingresan a www.chileb2b.cl, ya pueden ingresar. Es una plataforma online gratuita, en la cual cualquier productor que tenga un bien o un servicio de calidad en una cantidad adecuada, que sepa bien los costos, y ojalá que pueda exportar este producto, lo puede colocar a disposición, ¿cierto?, de que sea revisado por, en este caso, todo el mundo, literalmente todo el mundo, porque nosotros tenemos como ProChile 56 oficinas comerciales, y estas 56 oficinas comerciales están haciendo el mismo ejercicio, pero al revés, ¿ya?, haciendo que empresas de otros países se inscriban para comprar nuestros productos, y está disponible, es gratuito, ¿ya?, esto es súper importante, que ustedes como consorcio nos ayuden a difundir esta herramienta, porque no tiene costo alguno. Solamente, lo importante acá, es que sea una empresa formalizada, que el producto sea de calidad y adecuado para exportar, porque nosotros sí vamos a hacer un checklist, como se dice. O sea, por ejemplo, ustedes, consorcio Apícola, se van a inscribir, o ya se inscribieron, ¿cierto?, están colocando su producto, y la plataforma le va a preguntar a ProChile, le va a decir, esa empresa, consorcio Apícola, tiene un producto, ese producto es de calidad, ese producto se puede vender, y nosotros vamos a decir que sí. Y ahí ese producto se va a mostrar, es cierto, a hacer una oferta, en este caso, de productos chilenos, en la plataforma B2B.cl. ¿Cuáles son las metas que tienen como servicio, como ProChile, en términos de cantidad de productos o de empresarios locales de la región de Los Ríos? Porque esta es una plataforma nacional, pero a nivel de nuestra región, que puedan formar parte de esta especie como de catálogo electrónico. Sí, me gustó eso, catálogo de productos de la región. Sí, mira, nosotros tenemos una meta regional que puede sonar pequeña, son 31 empresas, uno dirá, chuta, oye, qué poquitito, pero es que lo que pasa es que nuestro universo exportador es pequeño, a nosotros en la región de Los Ríos son solamente 100 empresas las que exportan, o sea, somos una región que exporta poco, no es que tengamos poca producción, exportamos poco, a lo mejor falta justamente mejorar estos canales de comercialización, utilizar las nuevas herramientas como el e-commerce, que eso es lo que estamos haciendo. Así que es una meta de 31 empresas, de aquí al 31 de enero que tenemos que cumplir, pero estoy seguro que la vamos a lograr. Es una meta bastante alta, porque, como te decía anteriormente, nosotros tenemos lamentablemente un universo de empresas exportadoras bastante pequeño, pero estamos con hartos desafíos, nuestro presidente, Sebastián Piñera, le gusta poner indicadores, le gusta poner fechas, y le gusta que se cumpla, así que estoy seguro que lo vamos a lograr, y con el apoyo de distintos actores como usted, la radio El Conquistador, el Consorcio Apícola, que lo usamos como ejemplo, pero también nos sirve para mostrar que esto es asequible, y que es una herramienta que se puede utilizar, así que seguro que vamos a llegar a la meta. Otra consulta, ¿qué tipo de empresas pueden participar de esta plataforma? Si es que tienen ustedes algunos rubros priorizados por región, y lo otro, si es que hay algunas consultas o dudas, ¿a dónde se pueden dirigir las personas? Mira, empecemos por lo más fácil. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, esta plataforma es súper amigable, y es una plataforma que tiene asistencia online 24-7. Eso significa, de hecho, si ustedes hacen el ejercicio en su casa, colocan www.chileb2b.cl, inmediatamente les va a aparecer un chat al lado y les va a preguntar, hola, ¿cómo están? Somos tantos y queremos saber tus dudas. Eso es lo primero, la plataforma online, que está directamente en cualquier, y esto otro, es súper importante, funciona en cualquier dispositivo. Uno se puede ingresar a través del teléfono celular, de la tablet, del computador de la casa, del notebook, cualquiera de estas plataformas funciona. Y la segunda opción es, bueno, obviamente, si usted tiene más dudas, nosotros estamos trabajando en las oficinas regionales de ProChile, Janequeo 323, pero también hemos realizado una capacitación a los servicios públicos regionales, a Cercotec, estamos trabajando con Corfo, hemos trabajado con los centros de negocio, estamos trabajando con los municipios, con la red de fomento de los municipios, que queremos que en cada uno de esos servicios haya un funcionario que por lo menos esté capacitado y pueda dar respuesta. Pero la mejor respuesta es meterse al sistema, ¿cierto? Hay un manual online, que directamente tú lo puedes descargar de la página web, donde puedes revisar cada uno de los puntos, y si no, si uno ya tiene más dudas, que no dude la gente, ¿cierto?, en acercarse a nuestra oficina, en ProChile, en Valdivia, Janequeo 323, que ahí nosotros tenemos también personal cualificado que puede entregar la información. ¿Y qué sectores? Todos los sectores. No hay restricción. Lo importante es que acá tiene que haber un producto. Ese producto, ya sea un bien o un servicio, tiene que tener calidad de exportación. Y además tiene que tener un volumen adecuado para poder exportar. De hecho, cuando uno ingresa al proyecto, dice, por ejemplo, yo voy a exportar miel. Ok, miel. Lo colocas y te dice, ¿a qué precio usted lo va a vender? ¿Cuáles van a ser los precios puestos en puerto o en avión o directamente en FedEx? Estoy dando ejemplos, ¿ya? Y usted me tiene que decir cuánto puede producir al mes de ese producto. Entonces, con esas restricciones, con esa información, el productor, ya sea en Shanghái, en Alemania, en Estados Unidos, va a decir, ah, mira, este productor tiene tal producto a tal precio, en tal cantidad, y yo le puedo comprar o no le puedo comprar. Muchas gracias, Henry. Muy amable en responder todas nuestras consultas y dudas respecto a esta plataforma que esperemos sea un gran apoyo para quienes quieren empezar a introducirse en este mundo de la exportación y espero que sean muchas las empresas que participen y podamos tener muchas más empresas exportando desde nuestra región. Sí, y también agradecer de que se haya elegido el consorcio Pícola para hacer el lanzamiento oficial de esta plataforma. Sí, no, es súper importante lo que hicimos hacer con ustedes porque queremos demostrar que las cosas se tienen que hacer con los emprendedores, con los empresarios. Si no, no funcionan. ¿Ya? Y qué mejor que demostrar que a través de un emprendimiento regional como el consorcio Pícola ocupa nuestra herramienta y además nos sirven de ejemplo porque si lo mejor aquí es el boca boca y sabes que nosotros inscribimos nuestro producto, lo estamos vendiendo, después va a venir otra empresa, otra empresa y así. Así que, de todas maneras, muchas gracias a ustedes. Bien, entonces, ahí Silvia, bueno, esta interesante conversación, esta posibilidad que tienen los exportadores, los empresarios que también quieran exportar, de poder acercarse. Contarles que ese día lunes estuvo presente el intendente regional, César Asenjo, estuvo Bianca Muñoz, Serenidad de Economía, y así, bueno, Paulina Cáceres, que no puede estar por razones justamente de trabajo, no puede estar hoy día en este programa, pero que muy bien está reemplazando Silvia acá en Abejas al Aire y de verdad que fue súper interesante, llegó mucha prensa también a cubrir el evento, así que ojalá que sea una gran plataforma, una gran ventana esta nueva plataforma para poder comercializar los productos y también, sin duda, todo lo que son los derivados de la apicultura. Sí, esperamos nosotros como consorcio apícola que ojalá muchos productores apícolas se interesen en esta plataforma. Me gustó mucho que sea algo amigable, que no sea tan engorroso de utilizar. El hecho de que haya un manual en línea también eso facilita el entendimiento a veces que es un poco complicado para los que no se manejan muy bien con la tecnología empezar estos procesos, así que cualquier duda ya sabemos dónde dirigirnos y esperamos que sea una plataforma de mucha utilidad para los emprendedores de toda la región. Bien, entonces, luego de escuchar al director regional de ProChile, estamos ya cerrando el día de hoy nuestro programa Abejas al Aire, todo este mundo fascinante de la apicultura que semana a semana revisamos acá en Radio Conquistador en los próximos minutos durante el día. También alojamos este segmento abejas al aire en la página web mejor dicho en el Facebook de la Radio Conquistador pero también en el Facebook del consorcio Apícola, así que ahí pueden revisar nuevamente y escuchar este programa y agradecerle, ¿no es cierto? a Jimena Retamales que nos ha acompañado el día de hoy y que también estuvo escuchando acá este tema tan importante que tiene que ver con la exportación de nuestros pequeños empresarios de la región y que sin duda un eje importante es el sector apícola. Sí, se agradece mucho la invitación y la oportunidad de poder hablar de abejas porque especialmente de apimelífera que en el cual nos interesa es muy importante que sepamos y que las conozcamos es parte de un animal más que tenemos que vivir con él así que no le tengamos miedo disfrutémosla y obviamente la miel que nos entrega y todos sus productos Sí, y Silvia un poco reiterar dónde puede la gente consultar por estos cursos que brinda el consorcio apícola de los cuales está a cargo Jimena Retamales y que lo dijimos en la primera parte de este programa básica no es cierto apicultura básica apicultura avanzada cosmética natural ¿cómo puede la gente reiterar cómo se puede enterar sobre estos cursos y poder inscribirse? Nosotros subimos la información a nuestro Facebook consorcio apícola así que ahí vamos a estar siempre actualizando la información los invitamos a visitar nuestra página y contactarnos a través de ella también pueden escribirnos a consorcio arroba consorcio apícola punto cl ahí vamos a entregar toda la información que ustedes requieran y esas son las vías más rápidas y más expeditas para comunicarse con nosotros pueden pasar a nuestra tienda pueden pasar al consorcio a preguntar les podamos atender con un tecito un cafecito un juguito ahora en el verano y les entregamos toda la información bien y conocer también toda esa gama de productos que hay y que están presentes en esta tienda ¿no es cierto? en B-Market ¿sí? aprovecho de invitar a todos a visitar la tienda B-Market y estamos con interesantes descuentos ahora para la Navidad así que a todos los que nos escuchan ahí en la radio mencionar que nos escucharon Iván para que les hagamos un cariñito si hay distintos productos apícolas la miel sin duda uno de los principales pero también en materia de cosmética natural y así distintos formatos tamaños también para todos los gustos para regalar en Navidad bien de esta forma entonces terminamos la edición de este jueves de abejas al aire los dejamos invitados al próximo jueves a partir de las 9.30 en radio El Conquistador para seguir conociendo sobre este fascinante mundo de la apicultura buenos días mañana de noticias de El Conquistador FM Valdivia presentó abejas al aire segmento semanal que te conecta con el fascinante mundo de la apicultura nos escuchamos el próximo jueves desde las 9.30 horas dudas consultas o sugerencias a través de nuestro facebook consorcio apicola de la apicultura de la apicultura de la apicultura Gracias.